¡Noche! ¡La merda! ¡Viva la gana, viva la gana, viva la gana! ¡Viva la gana, viva la gana! ¡Señor, es impresionante, impresionante! Les aviso que en cualquier momento, en cualquier momento soy el presidente de todos los argentinos, ¿eh? Soy el presidente de todos los argentinos. Vengo fracasando en la APA, fracasando en San Lorenzo, puedo fracasar como presidente y no hay ningún problema. ¡Me mato, me mato, me mato, me mato! ¡Qué lindo! Le mando un beso grande a Cande, un beso grande a Cande, que ayer en la mesa no la reconocimos. ¡Un beso! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Señor, es que con nosotros, con nosotros, hoy tenemos a la rrrrrrbata! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Hola, Marce, ¿cómo estás? ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Rá! ¡Rá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mole, me mata! Muy bien, muy bien. Acá estoy súper preparado. Súper preparado. ¿Cómo está preparándose? Ojo que puede haber... ¿Cómo la van a puntuar a usted, no? Porque nunca hemos puntuado un animalito así como usted. ¡Me mata, 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 mata! Espero que sí, que sean considerados conmigo con el esfuerzo que estoy haciendo, porque estoy tomando muchas, muchas clases para poder estar acá y bailar. Ahora, yo quería saber una cosa. Su mamá, por ejemplo, su mamá, su papá, su familia, cómo están constituidos. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué alcantarilla? ¡Me mata, guata! Nosotros paramos en la alcantarilla de Banermo, del barrio de Banermo. Mi mamá no vive. Sí, mi mamá no vive. Mamá, la rata muerta. Me pongo un poquito mal cuando pienso en mi mamá. ¡Me mata, me mata, me mata! ¿Cómo vive una rata todo este quilombo con Fede Val por un lado, Laurita Fernández por el otro? ¿Cómo vive una rata todo eso? No, yo creo que todo eso es todo un show. Es todo un show para poder avanzar acá. ¡Es todo un show! ¡Es porque el video va! ¡Es para todos los niños! Bueno, ¿qué nos va a bailar hoy? Porque baila todo, ojo, porque baila todo. Ya están sacando los pañuelos allá, impresionante. No se puede hacer un chiste, ¿eh? Dígame, dígame. Pero hoy vamos a bailar despacito, que es el tema del momento. Despacito, despacito. ¡Qué lindo, qué lindo, señores! Señoras, señores, señoras, señores, baila, baila, baila en showmatch para todo el país, para toda Latinoamérica. Me muero en Latinoamérica, me mata, me mata, ¿cuántas me mata? ¿Cuánta gente pobre y cuántos autos caros? Señores, baila en showmatch. ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrataaaa-. Música maestra. Despacito Deja que te diga cosas al oído Deja que te diga si no estás conmigo Despacito Deja que te diga besos despacito La domina interior A mí no me cortás el teléfono Estoy ocupado, hermana ¿Ocupado en qué? ¿Ocupado en dónde y en qué? Estoy haciendo una cosa acá en el banco ¿Una cosa acá en el banco? Estás robando ahí en el banco, querrás decir Bueno, cortala, hermana, cortala ¿En dónde estás? Te estoy preguntando Ahora te mando la ubicación Cortala, cortala ¿En dónde estás? Te estoy preguntando Cortala ¿Vos sabés que no podés hacer lo que haces? Bueno, no me importa No me interesás más, placano ¿No te importa? Ya sabés Vas a ver cuando te denuncie Cómo te va a importar La que plan la va a pasar sobo Quédate tranquilo A ver si Inventa algo Tevez Se viene Carlitos Picallíos Picallíos Carlitos Veo, veo Carlitos Gol No vale No vale algo No lo puede creer Carlitos Es el golazo que hacía Tevez Tevez arranca La pelota rebota ¿A dónde le pega? No, no le pegó Ahí abajo le pegó En el lombrillo En el pupo Wow Le digo a los amigos actores Cuando se enojen con la tele Que no da espacio No se enojen con los programas periodísticos Ah bueno Porque lo primero que hacen es Muchos pedazos de pared ¿Viste qué pasa? Sí No boludos ¿Pero qué te pasa? Peléense con los que traen las latas Peléense con ellos ¿Qué pasa? Que son tan cagones ustedes los actores Tan cagones Top 5 de los 5 mejores conductores de televisión A mí el tipo que más me gusta es Beto Cacela No No, no, no No porque Y yo que iba a ir a tu velatorio Estoy acá Estoy acá Está con los lentes de drogadicto Por eso Pensé que irás a Daniel Guerrero Calpate Muy bien A Fede ¿Cómo lo viste, Carmen? A Fede lo vi bien Lo veo Bueno, por supuesto Triste Está angustiado Por el momento que está viviendo Pero Lo vi bien Lo veo entero Lo veo seguro De recuperar El amor que siente por Laura Hablamos de todo un poco La verdad que bien La reunión que tuvimos hoy Con Fede y con Santiago Fue de papás con el hijo ¡Error! Surge Facebook Que estuvo en lugares públicos Con amigas El domingo Estuvo en otros lugares Con amigas Y recién el lunes Se le ocurre ir a hacer la denuncia Es decir, pasaron cosas en el medio Que no había Mariano Pero no tiene nada que ver Mariano Perdón, eh Pero hay mujeres que pueden pasar años Sin poder hacer la denuncia Por miedo Pero bueno No, no, creo que digo Pero no es el caso Es decir, no estamos analizando un caso de violencia de género Para mí estamos analizando el caso de una viva que quiere plata ¿Te gustaría ser primera dama? Porque Moria dijo un día acá Moria dijo acá que el Marcelo le había dicho que le gustaría ser candidato a presidente Eh, le dijo eso A Moria y Moria lo contó acá en primicia Yo siento que él no lo descarta Yo no voy a decir eso porque es una frase que no escuché De él Qué guau Pero él no lo descarta ¡Petiroto! La hormiga interna ¡Pera buena más, señores! La hormiga imperial ¡Guau! Petinato Buenas noches y bienvenidos a la hormiga imperial Sé que mucha gente Ah, mucha gente en la casa se está preguntando ¿Pero cuántos mamelucos tiene? ¿Mamelucos tiene ropa? Realmente sí Pero es lo más fácil para vestirse Petinato ¿Y qué tengo abajo? ¿Qué tengo abajo? A Roberto ¿Mucha goma? No Abajo tengo el pijama Ah, o sea, después me saco esto Sacas esto Y te vas a la cama Tengo el pijama abajo Y a veces tengo toda la ropa toda la semana Abajo Me voy sacando así Para no tener que hacer esfuerzo ¡Erró! Qué lindo Tinelli no descarta la posibilidad de ser presidente Me encanta No me encanta que diga eso Me encanta que el otro dijo ¡Qué buen título! No me importa si sos presidente o no Lo importante es que qué buen título Antes que nada quiero avisar que Mauricio Logró recuperarse después de escuchar a Cristina Y ya logró hablar 23 minutos seguidos Más 2 minutos con la mucama Vamos de a poco Vamos de a poco Martín Lustó La grieta es la peor estrategia para resolver los problemas de la Argentina Ay, te hubieses quedado en Estados Unidos para venir y decir eso No, mentira No Díganse una frase boluda y se vuelven ahí La grieta es la mejor estrategia para ir tirando de la cuerda hasta que ya nadie te crea Y ahí vos digas Lo que pasa es que no nos dejaron gobernar Yo tengo la imagen de que en 3 años más Toda la gente de Camimos va a tener los dientes así La hormiga imperial Igualmente No me den bola Carlos Tevez dijo Todavía no encajo en el fútbol chino ¿Quién encaja en el fútbol chino? En chino Eso en chino se llama Dejarse llevar por el dinero Y haberle temido tanto al inglés Que dijiste mejor al fútbol americano No, y terminaste en China Por suerte lo bueno del fútbol chino es que no es de verdad Es una copia Petinato Charlotte Canilla Que ya realmente no sé qué revista mira Reapareció en TV Y sorprendió con su nueva imagen Mi papá me dijo Yo no la sé imitar porque No sé si hasta los invertebrados llego Pero bueno Mi papá me dijo Mi papá me dijo Dejá de hacerte pavadas Pavadas Y ahí la piba se hizo la cara Directamente de una persona Que desconocemos Yo creo que si se sigue haciendo esas caras Si se sigue haciendo esas caras Al pasaporte le va a dar una embolia de página El pasaporte le va a explotar A Trump A Trump no le importa nada Para quedar adelante Le dio un empujón Como recién lo vimos Al primer ministro Y te lo sacó así Y me dijo Déjame Dije mami ¿Por qué le tiene que importar algo? Multimillonario Presidente de los Estados Unidos Está totalmente loco Maneja la prensa Putea a todo el mundo Y tiene cientos de mujeres ¿Por qué tendría que dejar Que el primer ministro vaya adelante? Ya no No lo haría Una vez uno de mis hijos Creo que el tres No Uno, dos Sí, el tres Una vez tres me dice Vamos a viajar Me dice Vamos a viajar en helicóptero Vamos a viajar en helicóptero En esta Nueva York Y yo dije La reputa madre Porque no me gusta Me dice una cosa Y voy en un momento Con helicóptero Por arriba de Nueva York Y les juro que es impresionante Hay un edificio Y yo hice Tramp 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 Siete edificios Que decían Tramp Como en oro Que no es la torre Tramp Son otras que dan al río Las cosas Yo dije Boludo No podía ser Y lo único que le pedí a Dios Era que nos estrellemos Con el escondido Dije Seguro que nos estrellamos No le hacemos nada Ni a la P Mauricio Macri Dijo que los jueces Empresarios Y sindicalistas No se crean Que son dueños De decirnos Lo que tenemos que hacer La gente dijo ¿Qué? ¿No puedes hablar más despacio? Para eso ya está Durán Barba Para decirte lo que tiene que hacer Macri es una palabra muy cortita Que viene del griego Que se llama Ser Macri Ser Macri Viene del griego Que dice Ya no tengo carácter Para ser presidente Ni decisión Y ya me quedé sin edad Para seguir bailando En una discoteca O sea, estoy facta O sea, facta No pude Ni en una Ni en la otra Rocío Guirado Díaz Más conocida como No soy la que tenía esos dientes Sino otros No soy celosa Soy de ubicar A las desubicadas Pero las mujeres desubicadas No existen Esto lo voy a discutir acá Y en todos los programas Las mujeres se ubican Se ubican en el objetivo Lo persiguen Lo consiguen Y cada tanto Largan una lágrima Diciéndote No sabía que tenías novia Bueno Pero ya que tenías los pantalones Bajaba Dame que te la he hecho Dale Muy bien No te vas a subir los pantalones ahora Wow Moria contra Fede Y Laurita dijo La pelea es arreglada Tienen tanta hambre de trepa Que compiten entre ellos Wow Ellos no tienen hambre de trepa La idea del programa Es tener Que vos tenés que tener hambre de trepa O simularla Que es muy distinto Lali Espósito Lali Espósito dijo Un artista con proyección internacional Estaría dispuesta a irme Vivir a Estados Unidos Si llegue una propuesta Me encantaría Bueno Lali tenés que esperar Porque todavía estamos Con el tema de Andrea del Boca Pero una vez que ya vuelva Andrea Yo tiré el tarot Te va a ir súper eno Vamos juntos Las fotos de Fede Val Ya la palabra Yo no sé cuánto tiempo más voy a durar De escuchar con la palabra Fede Porque no es demasiado la palabra Val, 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 Val Fede Val y Laurita Laurita y Fede Val Val y Laurita Fede Va a pasar a la panadería Me decís Me da tres churros Un Fede Val Una Laurita La foto de Fede Val Caminando por la calle La mierda Qué actividad Con Laurita Fernández Y en la caminando en la calle Con Laurita Fernández Dice Voy a hacer todo Para que pueda disculparme Porque estoy realmente enamorado A mí me gusta cuando habla así La verdad que Pero nunca termina de decir El nombre de la mina De la que está enamorado La hormiga imperial Yo no entiendo Cómo les parten Yo lo que no entiendo Es cómo les parten el corazón En tan poco tiempo Porque yo tardo En partirte el corazón En que vos digas Es un hijo de puta Estuve cinco años Con este hijo de puta Pero estos pibes Yo no sé cómo hacen Estas chicas Tienen huesos de vidrio No sé cómo Enseguida lloran Y se enloquecen No entiendo cómo hacen Dalma Dalma Maradona Y sus furiosos tuits Contra Rocío Oliva Dijo Mi papá le mandó Los audios a Janina Diciéndole Denunciala Ahora ella volvió a Dubái Porque se le acabó la plata O sea Que vuelve a Dubái Cuando se le termina la guita O sea Pero lo que debe ser Cuando tiene ¿A dónde va Cuando tiene guita? Va en una canoa de oro Y da la vuelta Por el Magallanes No A día de su debut En Show Macho Tavis volvió a ganar En la quinera ¿Puedes creer que Tavis gana? No se puede creer A mí me da pena Ahora estoy Sabés que estoy jugando ahora Estoy jugando Ya va la segunda vez No me gusta Yo siempre digo Me gustan los losers Que me rodean Viste Que son gente que Quieren jugar y ganar Y de golpe Yo también estoy haciendo lo mismo Y ellos me miran como diciendo ¿Qué hace Petinato? En un lugar que es para gente Que ya está A esto de pegarse un tiro No ¿Por qué? Y estoy ahí No Estoy un No Les doy como esperanza ¿Viste? Y perdemos todos Todos La hormiga imperial Menos Petinato A mí me da pena No Tavis Sino el pobre de Lázaro Báez Que quiso justificar su matrimonio Diciendo lo mismo Todo el patrimonio Y diciendo ¿Qué pasa? Que yo también juego No, eso está bien Es obvio No puede ¿Qué te lo hizo? Con la quinela A Tartu A Tartu lo chorearon En la 9 de julio Me robaron Pero un hijo de puta No me va a ganar Yo voy a seguir Bajando la ventanilla Igual por suerte Por suerte Unieron la policía Así que ahora Hay doble chance De putear a todos los caras Y ni corren Ni gritan Ni llaman Y dicen Circule 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 Eduardo Dualde dijo Vidal es divina Vidal es guapa Y el cuadro político Más importante De la última década Por el amor de Dios Nosotros ya sabemos Todo eso Todo el mundo Se quiere curtir a la Vidal Ahora ¿Me pueden decir Qué es lo que está Exactamente haciendo En este instante? Porque Scioli también Estaba mal de jeta Y todo Y se lo curtiran Varias chicas Pero tampoco se sabía Qué carajo estaban haciendo Igual yo me puedo Acostar con una mujer Sin que me digas Qué estás haciendo A nivel político No hay problema No es que te voy a decir No, no Tras un ADN La mona Jiménez Escuchen esto Tras un ADN Letras que todavía La mona está viendo Tras un ADN La mona Jiménez Deberá darle su apellido A una hija No reconocida Que ya lo debe haber rechazado La hija No puede ser otro Muy bien Puede ser un nombre Un poquito más copado ¿Cómo te vas a llamar Jiménez? Oh, fuck No sé si lo sé pronunciar No sé si lo sé pronunciar Lo que sorprendente Es que no haya sucedido Antes esto Digamos en el disco Número 445 El 70% El 70% de los porteños Está en contra de los cortes De calle Como forma de protesta Mentira En realidad es un chiste Que hace la gente Para que Larreta Vuelva a aparecer Y hable de algo Por Dios Larreta ¿Quién te dijo Que tenés que vivir Con la boca cerrada Para llegar a presidente? Para eso ya está Mauricio Adiós señores Alex el Mágico con nosotros La hormiga impecable Yo no estoy escuchando ese bravo Yo voy a terminar sordo Sí Esperá Porque ahora es un momento difícil Porque tengo que adivinar Lo que él me dice Es como un Dígalo con mi Mira Mimica un trip Es medio A ver Si no entiendo Por favor Primero dígame ¿Comió hongos? No Ok Sí Comió hongos A ver Laura Miller Cuando se hizo Laura Miller ¿Dónde está esta amiga? Laura Miller Un poquito pesada Por teléfono Muy bien A ver A mí no me cortas el teléfono Estoy ocupada Ocupada ¿Ocupada en qué? ¿Ocupada en dónde y en qué? Estoy haciendo una cosa Acá en el banco ¿Una cosa acá en el banco? Estás robando Ahí en el banco ¿Qué querrás decir? Bueno cortala hermana Cortala ¿En dónde estás? Te estoy preguntando ¿En dónde estás? Te estoy preguntando Ahora te mando la ubicación Cortala Cortala ¿En dónde estás? Te estoy preguntando Cortala ¿Vos sabés que no podés hacer Lo que hacés? Bueno no me importa No me interesas más Placano ¿No te importa? Ya sabés Más allá cuando te denuncie Cómo te va a importar La que peor la va a pasar So vos Quedate tranquila ¿Vos decís? Tranquila A ver por qué la voy a pasar mal So vos Porque cuando no esté más yo Cuando no esté más yo Y te arrepientas De todo lo que me hiciste De la ¿De qué? De estar con un ladrón De estar con un ladrón Me voy a arrepentir Chao 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 Volven a cortar Volven a cortar Y te denuncio Te lo juro por Dios Llame más loca Que estoy trabajando ¿Cómo estás? Buen día Antonio Bien ¿Sabés por qué Salgo al aire Yo estoy hablando con vos? Porque ya no puedo soportar más Ese señor Ese señor que está sentado ahí Es de hablar de lo que tiene que hablar Que es de defender a su cliente De todas las testafas que realizó Evidentemente Yo no sé quién para juzgar Pero evidentemente Algo debe haber Se la pasa hablando de mí Basta de mentiras Basta de mentiras Te importó más Tratar de salir Del anonimato Que tenés como abogado Usando mi nombre Que en realidad Defender a tu amiga Porque tu amiga era yo Hace 25 años Tu amiga era yo Tu amiga era yo Evidentemente Nicolás Trau Te debe estar Parlando muy rata Y lo seguí siendo Yo no discuto Lo que estás haciendo Es lamentable Lo que estás haciendo Es lamentable Hace rato Que es lamentable Y voy a exponer Todos los audios Lo lamentable Lo lamentable Te pongo los audios Te pueden sacar La matrícula de abogado Lo lamentable Para vos es que Nicolás Basta de difamar Basta de difamar A una víctima Cortame hijo de puta Cortame Y no me ves más Las mujeres Las niñas cuando no quieren cortar No cortan A ver Papá Papá Se cuelga Se cuelga Se cuelga Se sigue colgando Se sigue colgando De una novia Culo, teta, amante De El gordo del otro De Fedeval La hormiga imperial Sí, me siento la verdad Perdón Pero me siento un poco incómoda ¿Te apretas la revela? No sé de dónde salió esto Y no me siento muy bien Yo tengo los chats Sí, pero ¿de dónde salió esto? No, no importa Salió Se filtró Se filtró Florencia no me los dio Voy a aclarar que Marcasoli No me los dio Yo no me meto hasta que siento que a mi chica se la están encarando Yo está todo bien Que hayan tenido mi historia y todo Pero Y bueno, nada Ahora se está haciendo el cliente Y los mensajes los mandé yo Les pido un pulpo a Flor Pero me pasa Vos me estás jodiendo Me estás jodiendo A estas pibes son dos locos Vos me revisás el teléfono a mí O sea, no lo puedo creer Es algo mío Es privado Bueno, a ver ¿Por qué te metés? No tenés que meterte en mis cosas Bueno, si me dejás No puedo creerlo ¿Puedo hablar? Se le metió en el celular Chicos, basta de meterse en los celulares de la gente ¿Por qué no nos separamos todos de una puta vez? ¿Por qué no hacemos al revés? Me quiero separar de vos porque sé que te voy a ver el celular Y ya está Dale ¡Guau! ¿El final? Sí El jefe Tartu ¡Guau! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! A los actores ¡Le pegó a los actores! Ahí está Le digo a los amigos actores Cuando se enojen con la tele que no da espacio No se enojen con los programas periodísticos Ah, bueno Porque lo primero que hacen es de... Mucho pedazo de pared Sí, no tiene daño ¿Viste que pensás? Sí No, boludos ¡Pero qué te ha pasado! Peleense con los que traen las latas Peleense con ellos Lo que pasa es que son tan cagones ustedes los actores Tan cagones Que no se van a pelear con Suar Gerentes de programación No se van a pelear con los gerentes de programación Este programa Le da ganancia a este canal ¿Ustedes van a poder darle ganancia a un canal? ¿O van a darle pérdida? La hormiga imperial ¿De qué estás hablando, Willis? Pequinato 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 La hormiga imperial Dígamelo Habló Habló El hacker De... ¿Qué es eso? Está peinando y peinando y peinando Tiñéndose de rubia Rocío Oliva ¡No! Bueno, concretamente ¿Qué fue lo que a vos te pidió Rocío Oliva? Después de todo lo que pasó Te digo Fue Que recupere la cuenta de Facebook A ver, ella te dio fotos para que vos borres Y vos la foto... No, no me dio fotos Las fotos Estaban ahí guardadas Y se eliminó Cuando vos eliminás Que las mirás Tenés un programa que se llama Recube Que todo el mundo de la informática lo conoce ¡Wow! Y se te deja una huella Y un día lo instala el programa en la computadora Y veo que me recupera todas las fotografías No todas, ¿no? La gran mayoría Estaban dañadas Y las borraste Y bueno Y las guardé Las guardaste Es un delito La engañaste en su buena fe Por lo menos Eso es un delito Es un delito Guardar fotografías Sí, guardar fotografías Que obtuviste Cuando te pidieron que las elimines Por supuesto Más delito es pedir el hackeo de cuenta ¿No? Y si vamos al hecho Ustedes están mostrando fotos también Es delito Todos estamos haciendo delito No, no estamos mostrando fotos Fotos públicas Ay, se nos fue Se nos fue Señores Para los niños Para los niños que le mandan a Alex el mágico Ustedes verán que los niños le mandan un montón de dibujitos Del conejito ¿Cómo lo han hecho? Mandan a la hormiga de Inferia loca Todos juntos La hormigaimperialok Arroba gmail.com O a través de nuestro Facebook Hormigaimperial O de nuestro Twitter Arroba Hormigaimperial Aprovechen Aprovechen Porque estos programas Son Programas de culta Si querés presenciar el programa Y venir a la tribuna Como han hecho ellos Podés La hormigaimperial Podés venir Petinato Podés venir a la hormigaimperial Oca Arroba Gmail Pará Pará Vos vas a ser ministro Vos vas a ser Prestame la camioneta A ver O sea Haga un asado político Un asado político ¿Eh? ¿Lo vas a hacer? Piñeca Eso me garantiza que va a comer poco La hormigaimperial Petinato Chicos ¿Por qué ¿Por qué en vikingos Nunca un tipo Aprovechando esto De golpe dice Permiso ¡Petinato! Tenemos lo mejor De la hormigaimperial De todas las cosas Que han pasado En la semana Algunos cachos Son millones Que pasan todo el tiempo Como verán Y uno se las pierde Y tiene la oportunidad De verla en 2, 3, 4, 5 minutos Por favor Bienvenidos una vez más A la hormigaimperial Ahí tenemos La ciudad Elegí un huevo Listo ya Vamos Ya La hormigaimperial Más fuerte la música 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 La vamos a tener a la presidenta en vivo La vamos a hacer bailar a Cristina Por una Argentina más profunda Yo si crees te puedo tramitar que venga Cristina a bailar acá, vos sabés que yo estoy pisando, estoy pisando muy fuerte acá en C5N, no solamente acá en La Hormiga, sino en todo el canal. Una sonrisa de Navarro, tenemos la sonrisa de Navarro en vivo. Silvina Luna, no sé si se acuerdan de Silvina Luna, el polaco. Metinato. Cada vez que me compro un vino siempre me acuerdo del video del polaco. No, no puedo dictar. Metinato. Ay, ¿le das un beso a mi bebé? De todo le hago. Pará, vamos en bici. No. Bueno, vamos en moto. No. Bueno, vamos en auto. No puedo conducir nada. Ay, no. Silvina Luna. Ay, hola. Hola. ¿Venís a mi cumpleaños? ¿Vos sos el nadiarista, el oficial? Pasa, pasa. ¿Cómo así? ¿Que vos sos el oficial nadiarista? ¿Venís a mi cumpleaños? Te estabas esperando hace como cincuenta horas por eso. Vení, sentate. No. Hay vino, hay choripán, hay pancho, hay papas fritas, tengo canje de todo. Está bueno. No, ¿sabés lo que pasa? Yo estoy esperando a mi novio que está en el programa de Joto. Vengan todos. Más gente. Re. No es que vine acá. Ah. ¡Y dale! ¡Y dale que no! Pará. ¿Vos me tocaste el culo? Imposible. ¿Querés ver la repe? ¿Querés ver la repe? ¡No! ¡No! Es el mejor día de mi vida. Martín dice, Petina está bailando sector fa-fa-fa. La única. Petina era sector tos. También. Yo tengo que ir al sector pulmones. La tigresa del oriente se los devora a todos hasta la sucia rata. Bueno. Alex. Alex de Magician. Ahí está. ¡Guau! 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 Bien. Me está mostrando el asado. Siempre esa toalla sucia que tiene. La lava la toalla. ¿Sí? No la lava nunca. Tiene un olor de primer asado. A los cincuenta y cinco años, Jorge Lanata se enteró que es adoptado. Tenemos el tráiler de la película con la historia, vida y la historia. Esta historia trágica, increíble. Es una película que va a ser ahora próximamente todos los días. Llega la historia que conmoverá al país. ¿Entienden que es ser yo una semana? Yo peleo con esto, contra todo el planeta, contra el gobierno, contra los marcianos. ¿Puedes apagar el cigarrillo? No, ni un pedo. ¿Estoy embarazada? Y agradecí que no te piso. La hormiga imperial. Bueno, miren. Miren lo que tenemos aquí. Nosotros ya. Ya nosotros. No. Porque este país, esto se ve en Paraguay, se ve en todo lado, yo creo que voy a saludar a la gente en Paraguay. ¡Buf! Ya está. Ya lo saludé. Bueno, escuchen. El hombre que no sabía idiomas. Bueno, ¿cómo estamos en la parrilla, por favor? ¡Wow! ¿Está por ahí el osobuco este? Ahí está, mirá. Ya está chupando. Uy, ya saben que acá se come de verdad, ¿eh? Yo no soy de los que pregunta todo el tiempo y no deja comer al invitado. Es más, he hecho entrevistas en donde no habla nadie. Todos comemos sin silencio. Periodista. Entrevistó a todos los políticos del país y así todo no sufrió un derrame cerebral. Debutó como bailarina. Hoy viene al asado con nosotros de este viernes, Nancy Pato. No sabe de mi vértebra. ¡Ay, ya! Pero tiene que irme a mirar. A ver, a ver. A ver, por favor. ¿Cómo andamos? Me gustó esto. Es una persona maldita. No, no, te gustó eso de atraparme. ¡Oh! ¿Cómo andás? Huele a pimpé. ¡Dios mío! Sí. Huele a pimpé. Por favor. Vos sabés que cuando llegué... ¿Cuál es mi lugar? Acá. Acá. Por favor. Cuando llegué vi la parrilla. Sí. Y pensé que era todo una previa. Vos dijiste, esto es de los obreros del canal. No, no, te vi a vos ahí. Ah, bueno. Pero venía tan atrasada, sin maquillarme, sin nada de... Ay, no importe el aplauso para Nancy Pato, que está bien con nosotros, che. Y que ahora va a bailar... ¿Vas a bailar? No. No. No, ojalá le hice bailar, pero... ¿Vas a bailar o vas a ser de jurado? No, 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 voy a bailar. Vas a bailar. Chicos, ¿qué nos lleva? ¿Qué es lo que nos lleva? ¡Wow! A esta decadencia. No. Ahí está. Por ahí, no sé si es una decadencia, pero que es un manotazo de algo, sí, que uno dice, bueno, todavía puedo. ¿Por qué me meto en problemas? Porque el año que viene cumplió 50. Entonces dije, bueno, hagamos algo para recuperar. En vez de tener otro bebé que podía ser. ¿Ves lo que hace este país? ¿Qué podía ser? Todo el tiempo te hablan de números. Todo el día te hablan de números. ¿Qué ya tenés? No, en realidad... 49. No, en realidad, ¿qué fue? Me divierte mucho. Pero para 50 años, ¿no se supone que tenés que estar con tus amigas chupando un viernes a la noche y dejándote descoder? Yo estoy con mi novio, que me acompañó hasta acá, y eso seguía. ¿Qué más que es? ¿Para qué vas a arruinarte la vida bailando? En realidad, eso de arruinarme la vida, tenés razón. Hoy me dolió el ciático, chicos, de una manera. No, no, no. Hay lugares del cuerpo que no sabía que tenía. Hay huesos, hay huesos que no sabemos que tenemos. Sí, les juro. Hay una cosa que se llama coxis, que está como muy inflamado. No, no, no. No, chicos. A ver si existe en ejercicio. No nos metamos en... Bueno. Brindemos. Brindemos. Brindemos igual por el show. Brindemos por el show, brindemos por, obviamente, por lo que va a ser en Tinelli. Brindemos por este show. Y también brindemos porque has logrado superar un mal momento con su compañera de elenco. ¿Cuál de todas? La alta. Porque en todos los momentos he pasado mal. Yo entendía lo que vos querías decir, pero te quedaste ahí. Me quedé porque en realidad me dio mucha... Me dio lástima. Me dio pena toda la situación. Porque la discusión era con ella. Porque ella está con un mitre. Sí, ella está con un señor. Sí, está con un... Pero se ve que no le contó mucho la historia al marido. No, en realidad. No, en realidad. Pobre, Néstor. Pobre, la verdad. Bueno, pero quiero decir, contale toda la historia del diario un poquito. No, pero él tiene que haber contado. Lo que pasa es que le contó, digamos, de una manera especial. Yo igual lo que quería era una discusión un poquito más política y no se podía dar con ella. ¿Está muy zarpada? ¿Está muy zarpada Janina Latorre cuando dice yo quiero... si me quieren pagar por sexo que me paguen? Es así, es un personaje. Janina es muy divertida. Sí, es divertida, pero es un personaje. Es muy divertida. Es un personaje que, como yo digo, es un personaje muy divertido que para mí representa una mujer argentina que por suerte está en extinción. Por suerte está en extinción. Bueno, sí, porque en realidad, claro. Trae la canasta, trae la canasta que la volvemos a enroscar, ¿eh? Trae la canasta que la enroscamos de vuelta. Pero no es eso. En realidad lo que yo digo es que, digamos, una mujer que representa, si se quiere, ella se enamoró en su momento, se fue con su marido. Con un futbolista, fue una botinera. Bueno, ella dice a sí misma y yo alguna vez usé esa palabra y no le gustó que yo la ponga, así que no la voy a decir. Todo lo que decís vos no le gusta a ninguna. No, no le gusta a ninguna. Es una verdad. El único de Brito es el único que dice sí, Nancy. Carmela también, Carmela Bárbaro. Carmela, qué pobre. Y la otra, la de los pechos poderosos. Andrea Tahuada. Muy bien. No, Franchín. Franchín. No, Franchín tampoco, ni me habla. ¿No te habla? ¿Pechos poderosos no te habla? Me encanta, la tipa está metida en medio un programa rodeado de... Pero yo hago radio, pará, pará, pará. Yo hago radio de 7 a 10 de la mañana, llego corriendo, me maquillo, me peino como puedo, me siento, termino el programa y salí corriendo para ir a ensayar, para el bailando. Así que lo que ven ustedes es lo que yo vivo. Es lo que vivís ahí. O sobrevivo. Una cosa que a ella le sucedió también en la vida, que es algo que... Yo siempre me acuerdo de ese accidente que tuviste en auto. Terrible. Eso ya fue hace como tres vidas atrás. Yo dejé de beber una semana. Y tres administraciones atrás también. Pero eso fue terrible, fue terrible. Yo creo que te había... Chao, yo dije que se murió. Sí, sí, estuve 20 días en terapia. Pero vos solo te acordás de eso. Nunca me lo voy a olvidar. Pero te cuento porque... Porque me impresionó, porque yo no sabía que no podía darse ese palo. Es que di dos vueltas en Panamericana y salté de un puente al otro. O sea, yo iba... Yo venía por... ¿Cómo se llama? Audaondo, Lugones, no sé. Por General Paz. Entro a Panamericana. Yo en ese momento vivía en San Isidro. Entro a Panamericana. Me asusto en el puente. Venía a mucha velocidad. Pego el freno con una rueda que era la de auxilio. El auto dio tres trompos arriba y salió hasta la Panamericana de ida para Capital. O sea, que el tipo que venía volviendo... No, no venía nadie. Era las tres de la mañana sola. ¿Puede ser Nancy Pasos volando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nancy Pasos? ¡Bien! Bueno, pero eso... Imaginé, mirá cómo habrá sido mi vida que eso desató... Voy a brindar por esto, por la vida. Esta llega al bailando en camisa. ¡Bien! Vos sabés que eso pasó a los 30 días, cuando volví a mi casa, después de estar en 20 y pico de días en internet intensiva, vuelvo a casa y me dicen, vos tenés conmoción cerebral, no podés tomar decisiones durante 30 días por lo menos. Al día 31 le dije al que en ese momento era mi marido, me voy al campo, no volví nunca más, ni a buscar la ropa. ¿Viste cómo cranean las minas 30 días y estuvo así? Así estuvo, haciéndose la boluda. Decían, no, quedó en coma y la otra así. Día 31 dijo, adiós. Qué impresionante. De papá, me acuerdo, tuvo que ir a buscar todo. Y una cosa que le pasó, que para mí está a nivel casi de un accidente, es que Franco Macri te quiso seducir. No, verdad. Bueno, eso para mí es saltar cuatro o cinco puentes. Sí, esos son varios puentes. Primero y principal, yo alguna vez, Petty, vos me acordás, te acordás de mí, yo alguna vez tuve 20 y pico de años, una chica. Siempre fuiste una bonita mujer, siempre, siempre. Entonces, en esa época lo que pasó fue que yo era bastante amiga y, digamos, charlaba mucho con Mauricio. Estaba recién empezando a querer hacer política. Entonces, un día yo consigo hacer una entrevista a Franco. Franco era intocable, digamos. Pero yo cuento esta anécdota, no para contar un intento de seducción, porque finalmente los hombres siempre intentan, sino, básicamente, por la competencia, por la competencia entre el padre y el hijo. Esa entrevista fue una entrevista muy larga para la radio, para Radio Mitre, yo trabajaba en ese momento. Y en ese momento, en un momento de las entrevistas, el operador dice, ya vengo, fue a hacer unas cosas. Y en el medio de una parte de entrevista y otra, vos sos muy amigo de mi hijo Mauricio, ¿no? Sí, le digo yo. Se hace el cundido a veces. ¿Sabes? Algo así, bueno, yo no sé. Se disfraza de distintas cosas. De rato es italiano, de rato es judío. Bueno, así lo vos, yo no lo sé hasta. No sé cómo hace Mauricio. Bueno, no sé, pero habla raro. Entonces, ahí me dice, porque las mujeres equivocan con Mauricio. Y bueno, de todo esto, yo, digamos, nada con Mauricio. Mauricio estaba con... Vos le hubieses dicho, no, el país equivoco. Mire, tengo una visión, Franco, tengo una visión. Va a ser el país el que se va a equivocar. Y bueno, y ahí empieza a contar, digamos, que las mujeres se equivocan con unos hombres tan jóvenes, porque en realidad a esa edad al hombre lo único que le importa es el trabajo. Y que en cambio él estaba, digamos, para halagar a las mujeres. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Tipo, tengo la chota libre. Así, tengo una especie de... Tipo, no tengo nada que hacer. Tipo, yo ya ahorré y yo ya laburé. Tengo la chota libre. En cambio, dice, las mujeres, unas mujeres como vos, necesitan un hombre que pueda darle todo. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, obviamente. Seguí de largo, llegó el operador, seguimos grabando. Y cuando me fui, me acuerdo que levanto el teléfono, le agradezco a Mauricio que me hubiera dado la entrevista, y le digo, ¿no sabés lo que me pasó con tu papá? Y ahí le conté, nos reímos. A él no le gustó tanto. Ah, no le gustó. Y pues tal vez gustaba también de vos. Pero en realidad, no, no, en realidad era... Había mucho. En realidad era mucha ida y vuelta entre ellos. Un rollo que tuvieron hasta ahora. Sí, bueno, hasta ahora. Recién ahora el padre lo está... No lo está perdurando, pero se está riendo. ¡Wow! Pero él salió de decir que el padre está demente, así que ya. No, no, ¿viste cómo se estiran? No, mi papá está senil. Hay que, perdóname, yo te digo una cosa. Yo, en ese sentido, para mí, hay situaciones de Mauricio que me enternecen. Y la situación con el padre... ¡Erró! 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 A mí que aparezca un presidente nuevo que ya tiene problemas con el papá, a mí ya me da miedo, la verdad. Me da más que nada miedo. Pero bueno, ponele. Ponele. Señores, en toda peña, en todo asado, entonces siempre que hay un asado, si Mirta no tiene tiempo, tiene que haber otra cosa. ¿Y qué son? Música. Tiene que haber música y para eso están con nosotros. Nos visitan los tipitos. El aplauso para ellos. Y el asado, sí. Gracias. Vamos con Naci y comemos, ¿eh? Disfruta. Yo dije, tengo hambre. Buenas. Muy buenas. Vamos a ver. París. Feliz. Nancy, muchas gracias. Hola. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco, Naci. Me da miedo. Los conejos me dan miedo a mí. Ese olor asado que tiene, de cara, tiene, o sea, el olor a bebé ya se le fue con el olor asado que tiene un bebé. Pupo, no se acerque. Siéntese por ahí. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va tanto? Nos acercamos. Muy bien. Sí, sí. Naci, paso. Me disculpan. ¿Cómo está? Yo traigo un solo chorizo. Vamos a... Tenemos varios, chicos, tenemos varios temas de la semana y después va a haber alguna pregunta que tengo que hacer. ¿También? Sí. Mientras tanto pueden servirse. Posa en cuenta que yo en general hasta ahora duermo. ¿En serio? Hasta las 5 de la mañana, mi amor. ¿Sí? ¿Vos no? No, yo no. Vos hasta ahora te acercas. Hasta ahora como asado todas las noches. ¿Dónde está el resto? Vamos a ir. 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 ¿Qué quiere decir la frase? Buscamos un gol de Diego en cada canción. Eso lo debe haber dicho Federico, que no está capaz de comentarlo, pero... Seguramente me encanta que me sirven así, paso me enamoré. No. Eso es muy fácil. Eso es fácil. Soy tremendamente sencillo. Pero igualmente, ¿en qué etapa estás de la vida? Porque yo me acuerdo... No, estoy muy bien. Vos estás en la etapa en donde querés una mujer fuerte o una mujer tipo geisha. Petirato. Las palabras de la geisha están... Si es la geisha anda... Acaban de pasar por ahí y me dijeron, esta geisha. Pasaron por ahí. No, no, no. Una mujer fuerte, una mujer fuerte, una mujer fuerte. Ah, bueno. Sí, sí. Ahí podemos hablar. Bueno, contá lo del gol. Lo del gol... Fede, lo que... Creo que lo dijo Fede y de paso le mandamos un saludo a los dos, a Pablo y a Fede. A los dos tipitos que... No es un estilo tan, digamos, de rock. Si bien tienen guitarras, pero se ve. Hay algo que les gusta la intimidad. No sé si es el fogón, no sé si es la intimidad. No sé si es cuatro acústicas y un bongo. No sé si es el fogón. Epa. Petirato. No, no. No sé si es el fogón. No sé si es el fogón, no es una banda así. No somos muy rockeros. Por ahí vivimos más como rockeros, pero cuando hacemos canciones somos medio putitos. ¿Cuántos años llevan como banda? 23 23 ¿Hacemos pasado mañana? ¿Hacemos terapia de grupo? No, ni en pedo Yo no pienso Si haces terapia de grupo Fijas que te separas De Cure hicieron terapia de grupo Y gracias a eso pudieron volver Porque tocaban sin mirarse a la cara O sea, cada uno en una Uno allá, el otro allá Todo de espalda Nadie se miraba Y gracias a la terapia Lograron, bueno Hola, negro Estabas acá No, no, nosotros nos vemos la cara demasiado Ese problema no Pero hay padrinos de los chicos Esas cosas no Sí, hay padrinos de los chicos Nos dicen tío los nenos Inclusive mis hijos me dicen tío Ah, mirá Porque no lo ven nunca O sea, volverían a hacer esas cosas De decir, bueno Volvamos el tiempo atrás Hagamos un show en la peatona Nos encantaría Pero es imposible El otro día fuimos a tocar Para la recuperación de un acuario Que encontraron abajo de un médano Había un acuario de un géssel Y resulta que estaba enterrado ¿Un acuario? ¿Cómo un acuario? Había un acuario Con peces, ¿no? O sea, había piletas Antes había peces Había tiburones ¿Qué estaba? Encontraron Desenterraron ahí en un médano Sacaron un médano que había Y había un acuario Y había un acuario Como para recuperarlo Y recuperarlo para la ciudad Participamos de ese evento Y nos convocaron Y pasamos la gorra ese día Como hacíamos en la calle Porque era gratis No recuperamos ningún pez ¿Qué es lo mejor y lo peor De tocar en festivales? Aparte de encontrarte Con Fernando de Catupecu Que no para de hablar No para de hablar No No ¿Qué va a pasar? Me dice ¿Cuándo me invitas de vuelta? A la fiesta de cumpleaños Le digo Eso fue hace 11 años No importa No importa No importa Dos festivales Tiene lindo eso Encontrarse con los compañeros De ruta De muchos años De que nos conocemos Y muchas veces Nos vemos solamente En esos camarines Donde nos cruzamos Con muchas bandas De las que tenemos Mucho en común Por una cuestión de historia Pero por ahí Digamos El resto del año No te ves ¿Viste? ¿Escucharon lo de Rosichner? Que habló en contra de Spinetta No sé qué dijo No No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Es que no sé muy bien Exactamente Qué fue lo que dijo Que Spinetta Que Spinetta Era un tema De vagón Ah Lo dijo Rosichner Como todo músico popular Como todo músico popular Pero te digo Yo Alejandro Lo conozco de chico Y además Estuvo Fue columnista mío De radio Para columnista Daba Para asesor presidencial Este mal Pero Que yo soy brava No Pero digamos Ale tiene un tema Que es que Trata de llamar la atención No, perdón Trata de llamar la atención De manera A veces Desagradable Si se quiere Nos pasa a todos O sea, es su arte Está bueno Vamos a este pequeño corte Mientras que comemos Y ya volvemos Chao Si nosotros Si nosotros Vos pendeja Bravo El otro El enano maldito Si ustedes Si ustedes realmente Estuvieran acá Y estuvieran en un asado Díganme si no hablarían En algún momento Del caso Rocío Oliva Y Maradona Decime si no opinaríamos En algún momento Comiendo Para llame la enjalada ¿Vos qué opinás de eso? Se puede Pero se puede decir Esa barbaridad No, está horrible Pero no solo Se tiene vuelta atrás Con algo así Pero a ella la metió presa Y ahora están de novio de nuevo O sea Más de eso ¿Qué más podés pedir? Es para Violencia de género Es meter presa a tu mujer Y después Robert dale Dale Robert Vamos No, pero esta piba está loca O sea, yo tengo problemas En serio Basta Dale que no hay tiempo No se pueden perder Mañana Sábado 27 de mayo Dale Chico, yo no hago un programa Para hablar dos boludeces Seguirán La hormiga material Duermo No, para grandes boludeces Estoy acá con los peludos Amigos míos Dejáte hinchar las pelotas Guau Bueno, no se pueden perder Mañana Sábado ¿Viste? No podés decir Se te pasa volando Mañana sábado 27 de mayo Venimos mañana de nuevo No te preocupes Mañana a las 11 y media De la noche A los tipitos En la trastienda Samsung Que aparte suena súper bien Bien Estos dos La suenan así Bien El abrazo El abrazo De Neki y Galotti Con ella Lo van a ver El martes Recién Se están preparando El ángel Se están midiendo Se están midiendo Pobre Beso ángel de Brito También esta Justo le regala un libro De historia a Neck Y le agarra un eczema A vos también Los le echas Pero También un beso grande A Debrito Como siempre Agradecemos a Bodega Suxmal Por el vino Y al restaurante bacano En Fitzroy, Nicaragua Sumo borbettinato De acá nos vamos Al Gustoc No al festival de Gustoc Sino al Gustoc San Justo Agradecemos a Campo Bravo Por el asado increíble Que comimos Muy rico Y bueno Nos esperan ahí Y hoy Estén duras Y Ustedes saben Que hubo muchos TBR Muchos TBR Hubo un TBR Que eran horribles Y hubo un TBR Que fue el TBR original El Copado El que todos los sábados Lo veías Para decir Bueno Me entero Te enseñaba a vivir Era uno de los pocos programas Que te enseñaban a vivir En una de esas Bueno Volvió ¿Qué? Volvió Con Granado Y con Embum El sábado Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Y van a cantar una canción ¿En vos pone segunda ya o no? Se quedó en primera Porque a él le cuesta la segunda No No En vos lo está prendiendo Se está haciendo grande Dale Bien ¿Qué van a cantar? Vamos a cantar Silencio Que es una canción que Acá la gente La saben todas La saben todas Una que sepamos todos Se conocen un poquito Sí Un tema Es un tema Que originalmente Llevaba bongo Y lo sacaron De la grabación Lo sacaron De la grabación Lo bajaron Le echaron al bongo cero En un momento Bueno Por favor ¿Listos? Salud Salud Bueno Dice así Dos Y Un ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! 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 Hoy que mi corazón se aturde en silencio hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy que mi corazón se aturde en silencio hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón no encuentra en silencio por los gritos revelados del amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Yeah 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 I've been a dreamer I've been a dreamer